Igual se encuentra también la manera de quejarse de este gol de Alexia Putellas Pero puso el balón pegadito al palo En un remate además complicado porque no va en carrera Digamos que tiene el balón encima de ella y le pega muy muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Marcos Gerrayado Y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Putfem Hoy vamos a repasar todo lo ocurrido en la jornada número 3 del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos Ya tenemos a las 8 selecciones clasificadas para los cuartos de final Hablaremos en el próximo directo de esos enfrentamientos Pero hoy vamos a repasar la jornada número 3 Antes de empezar os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Os suscribáis al canal, activéis las notificaciones Y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram Marcos Putfem en todas las redes sociales Vamos a comenzar por el partido de España Como no puede ser de otra manera Victoria por 2 a 0 frente a Brasil En un partido discreto de la selección española Aunque de inicio ya vimos algo distinto Ya vimos algo diferente Algo que le pedíamos a Monsetomé Que era que diera descansos a futbolistas Que llevaban mucha carga de minutos en las piernas Que habían disputado como titulares los dos anteriores encuentros Como podían ser los casos de Aitana Bonmaty O de Mariona Caldentei Tampoco jugó Alexia Butellas de inicio Irene Paredes también ha descansado Además estaba apercibida y debe tener molestias Veremos si llega para el próximo partido Entró María Méndez en la convocatoria La que no pudo descansar fue Ona Valle Porque Ollane también es baja No hay otra lateral específica para esa posición Por lo tanto Olga y Ona Valle fueron titulares en este encuentro En punta de ataque Sin Salma Parayuelo Que también se quedó en el banquillo Y entró en la segunda parte Eva Navarro, Atenea y Lucía García Para intentar desencallar esa defensa de la selección brasileña Una selección brasileña A la que en cierto modo Al igual que España le podía valer el empate Pero España no dejó de llevar la iniciativa No dejó de buscar ese pleno de puntos El empate, el punto Ya le significaba ser primera de grupo Pero buscas siempre los tres puntos Buscas el 9 de 9 Mientras que a Brasil era muy diferente Un empate de una derrota Un empate la clasificaba automáticamente Ya como una de las mejores terceras Con una derrota Tenía que esperar que Australia o Canadá No consiguieran puntuar En el caso de Australia Que no consiguiera un empate como mínimo Y en el caso de Canadá Que no consiguiera ganar Finalmente Australia no ganó Por lo tanto Brasil también estará en los En los cuartos de final Y se medirá Francia Pero no era lo mismo un empate Que una derrota Por eso vimos a una Brasil Tan replegada Sobre su propio campo Un equipo que normalmente es vistoso Que busca una presión Bastante alta en este Fue un bloque bajo Y generó un partido Desde mi punto de vista Similar a los dos anteriores De España ¿No? Un equipo rival Muy metido atrás Buscando una transición Buscando un contragolpe Lo hizo Japón con sus armas Lo hizo Nigeria Con Ayiba de Oshuala Lo ha hecho Brasil Con Ludmilla y Kerolyn Fundamentalmente Que también son futbolistas Muy rápidas Futbolistas que van muy bien al espacio Y que realmente no necesitas elaborar demasiado Para generar una ocasión de gol Y vimos también Igual que en los dos anteriores encuentros Una España bastante lenta Bastante poco fluida Durante los primeros 45 minutos Y algo mejor en la segunda parte También Dado el cansancio del equipo rival Que se quedó con 10 jugadoras Ahora lo comentamos también Desde mi punto de vista Algo peor Tanto la primera parte Como la segunda Que en los dos anteriores partidos Hoy no puedo estar leyendo Los comentarios del chat Porque no estoy en directo Pero os pido En los comentarios en Youtube Que me digáis Que nota le ponéis A la selección española En este En este encuentro Yo creo que más de un 6 No le daría Me parece No me parece tampoco Un encuentro horrible Se generan Se generan ocasiones de gol Suficientes Como incluso Para estar por delante Antes en el marcador Y que te cambie El guion de partido Pero no había una España notable Una España contundente Quizás también por eso Porque primero En el once titular Había futbolistas Con menos capacidad Evidentemente En primer lugar Porque en el once titular Faltaban futbolistas De las más importantes Y en segundo lugar Porque el empate Pues tampoco era malo Per se Para la selección española Pero si que le vimos Más complicaciones Un juego Un poco lento Intentando evitar Esos problemas En la En la transición El rival En bloque bajo Por dentro Era Imposible entrar Por dentro Estaba Brasil Cerradísima Liberaba un poco Las bandas Donde si que había Opción de uno Contra uno Para Eva Navarro Y para Tenea del Castillo Pero produjeron Muy poquito En la línea En la que llevamos Viendo Al final Tienes opción De encarar Tienes opción De llegar a línea De fondo O incluso penalizar Por dentro Acabaron un disparo Y generaron Muy muy poco Más allá De que Tenea Luego marcase Marcase el gol Que abría la lata Pero por ahí A España Le costó No consiguió Entrar por dentro No consiguió Desbordar por fuera Y tampoco Quería exponerse Demasiado Metiendo a las laterales Haciendo Intentando hacer Un dos contra uno Que no iba a ser Un dos contra uno Porque Brasil Replegaba con todo Pero exponiendo más A Ona Bat Y a Olga Carmona A doblar a las laterales A doblar a las extremos Perdón Y intentar generar Por ahí desequilibrio Una pérdida Te ubica Que las laterales Ya no van a llegar A defender Por lo tanto En ese contexto Costó bastante Para España Generar Ocasiones claras de gol Igualmente Vivió Muy cerca Del campo rival Tuvo un gol Anulado También El gol de Lucía Que fue la que La ocasión que tuvo La mandó La mandó para adentro Había un fuera de juego Previo Luego Lucía Tampoco tuvo Demasiada incidencia En el juego No consiguió ganar Sus duelos Tampoco es una futbolista Desde mi punto de vista No es una futbolista De área Como para Ser perfecta En los remates En las finalizaciones En esos En esos balones cruzados Que podían ir Desde las Desde las laterales Y tampoco hubo Tanta llegada Desde Desde segunda línea ¿No? Jenny bajaba mucho A recibir entre líneas Que yo creo Eso sí que le daba Capacidad de circulación De llegar a campo rival A la selección española Pero luego En esa posición De media punta Por la izquierda Faltaba una referencia Arriba Patrick Harro Lo intentó en ocasiones Pero claro Tampoco Tampoco se soltaba Tanto precisamente Ante el miedo Del contragolpe De la selección brasileña Sí que hubo Muchos remates Desde Fuera del área Igualmente La guardameta Brasileña Tuvo varias intervenciones De De muchísimo mérito Sacaron un balón Bajo palos La portera Lorena Hizo dos o tres paradas De De mucho mérito Por lo tanto A pesar de que España No hiciera No hiciera un buen partido Porque No hizo un buen partido Tuvo suficientes ocasiones Como para marcharse 1-0 en el marcador Y solo El susto De esa jugada Que acaba en el palo Que es una transición Una buena transición Del Del equipo Brasileño Que acaba despejando Laia Codina Que fue la que entró En el once Por Por Irene Paredes Y se va en el palo Con cierta mala suerte Y a la vez Buena suerte De que el balón Pegue Pegue en el palo Con Brasil Metida Metida atrás Todas defendiendo Ese 0-0 Se produce una jugada Al filo del descanso En la que Marta Mete una patada En la cabeza A la futbolista Española Y se marcha expulsada Con total merecimiento Con Nos sabe mal Yo creo que a todo el mundo Le sabe mal Que Marta se pueda despedir así Veremos cual es la sanción Lo normal Es que sean dos partidos Por ese juego peligroso Entonces tendría que avanzar Hasta la lucha Por las Medallas Brasil Pero La acción Creo que no tiene No tiene ninguna duda Por parte de La leyenda brasileña Claro El hecho de estar corriendo Todo el rato Detrás del balón Teniendo que defender Constantemente En cuanto quieres recuperarlo Tienes ese exceso De Ese exceso de energía De querer recuperar el balón Y se le va la cabeza Honestamente Mete la pierna Muy arriba Y le podía haber hecho Una desgracia Una desgracia enorme Finalmente No No ha ido a mayores Más allá de la expulsión Que hizo que Brasil Se metiera No voy a decir Todavía más atrás Porque ya estaba atrás Pero en la segunda parte Que España Pudiera jugar Contra 10 futbolistas E ir cansando Todavía más A las jugadoras brasileñas Que En primer lugar Notaron el cansancio En segundo lugar Cortaron el juego Todo lo que pudieron Lorena Tenía golpes Por todas partes En las costillas En el hombro Antonia Silva Acabó Coja Literalmente Pero claro Hubo bastantes acciones De Entre pérdida de tiempo O pausa Directamente Que Contribuían A que el juego No fuese No fuese Tan fluido Si que mejoró Ligeramente España En la segunda parte Mejoró Con la entrada De Mariona Y de Salma No tanto Como en las anteriores partidos Que pasó A un momento De ser un vendaval Indefendible Para los equipos Rivales Pero si que Esa presencia De Mariona Entre líneas Al final Partiendo desde la izquierda Pero apareciendo Por zonas interiores Propician Esa chispita Para la selección española También entró Aitana Entró Alexia Acabaron entrando Prácticamente Todas las del once Las del once Inicial Y tarde o temprano Pues la acción Del gol Tenía Tenía que llegar Había muchos remates Muchas acciones Que Brasil Acababa despejando En su propia En su propia área Insisto Sin mucha claridad De España Pero jugando muy cerca De la rival Podemos decir Que el gol Es circunstancial Porque el gol Es una jugada En la que Honestamente No es una jugada Clara de peligro Como tal Es un centro De Mariona Caldentei Que es envenena Porque toca en la futbolista Brasileña Lorena deja el balón Muerto Y llega muy bien A Atenea Que es algo Que también hay que pedirle A Atenea Que cierre Y que llegue A posiciones de remate Claro En balones cruzados En centros laterales Pues va a ser complicado Que se imponga Pero siempre puede pasar algo El haber piernas En el área Siempre condiciona Y por eso marca España El 0-1 Si de una jugada De la nada ¿No? España no había generado Una ocasión clarísima De gol en la segunda parte Pero jugando tan cerca Del rival Brasil es a lo que Se exponía ¿No? Que haya un mal despeje Que haya una acción De cierto desequilibrio De cierta duda Y acabas encajando El 1-0 No cambió nada ¿Eh? Con el 1-0 España por delante Pero Brasil Yo creo que gestionando También Estamos con 10 El empate Ya nos valdría igual Así que si encontramos Una Que tuvieron una Una opción De marcar Y adelantarse En el marcador Porque fue antes Del 0-1 ¿No? Un córner Que saca en corto España Tira la Tira el contragolpe Brasil Y acaba generándose Dos remates A portería Que detiene bien Catacoy Sin problemas Pero Brasil Con el 0-1 Seguía jugando a Bueno Una acción aislada Nos lleva al empate Mejor que exponernos Y perder el golaveraje Con la selección australiana Y quedar por detrás Entonces El partido siguió Siendo de un ritmo De un ritmo muy lento De muchas pausas Hubo 18 minutos de alargue Que es algo que yo no he visto En la vida Pero Honestamente Es lo que Es lo que se perdió Y en ese alargue Alexia Putellas No sé qué queja habrá Sobre este gol Igual Se encuentran También la manera De quejarse De este gol De Alexia Putellas Pero puso el balón Pegadito al palo En un remate además Complicado Porque no va en carrera Digamos que tiene el balón Encima de ella Y le pega muy muy bien Colocado Fuerte Pone el 0-2 Que yo creo que es Justo por lo ofrecido Por ambos Por ambos equipos Y le da el primer puesto Le da el pleno de victorias A A la selección española En esta fase de grupos 3 de 3 Con Con Posibilidades de mejoría No ha sido una España excelsa No ha sido una España sobresaliente Ha tenido muy buenos momentos En este partido no tanto Pero Sigue ganando Ya vendrán rivales más complicados Contra Colombia Ya lo hablaremos También es una selección Que Te puede Te puede llegar a complicar Hablamos del resto de Encuentros Del Otro de este grupo Del Japón Nigeria No puedo aportar Demasiado Comentamos el resultado Pero estaba Haciendo el director Reaccionando en este Y ya si pongo Otra Otra imagen Otro vídeo Ya me vuelvo Absolutamente Loco Victoria de Japón Victoria por Por 3 a 1 Las japonesas Que Con esa remontada Ante Brasil Ya lo tenían Todo De cara Como para Clasificarse Como segundas De grupo En caso de que España ganase Y logran Logran el objetivo Se enfrentarán Estados Unidos Va a ser Va a ser complicado Pero esta victoria 3 a 1 Nigeria Ha dado la cara Nigeria Ha competido En los partidos Dos derrotas Por la mínima Y esta que es 3 a 1 Pero estuvieron 2 a 1 También en el encuentro Pero Se van con Se van con 0 puntos La selección africana Pasamos a hablar Del grupo B Estados Unidos Ganó Australia Y completó Al igual que España El pleno De victorias 2 a 1 Ante Las Matildas Desde mi punto de vista Resultado En cierto modo Engañoso No rotó La selección De Emma Hayes Jugó con Todas las Todas las titularísimas Incluso a pesar De que ya estaban Clasificadas Para los cuartos De final La situación Era la misma Que la de España Un punto Les valía Para ser Primeras Y al equipo Rival En este caso Australia Un punto La metía En la siguiente Ronda Un punto Era suficiente Como para pasar Como una de las Mejores Terceras Pero igualmente Emma Hayes Decidió No rotar Decidió salir Con todo Estados Unidos Dominó Claramente El encuentro Por eso digo Que me parece En cierto modo Engañoso A pesar de no haber sido La vorágine Del encuentro Frente a Alemania Yo creo que Contra Zambia No vimos tampoco La mejor versión De Estados Unidos Pero desde luego Lo que está claro Es que con Emma Hayes Con la entrenadora Inglesa Estados Unidos Empieza A tener automatismo Empieza a tener Ideas De como ir a la presión Que es más coordinada Australia se tuvo que quitarle El balón de encima Porque no tienen las armas De salida de balón Esa posición De Emily Fox Como tercera central También te da aire Te da opción A que progrese Trinity Rodman Que las de arriba Las tres Se compenetran muy bien Lo estamos viendo Cada una cae A determinadas zonas Saben donde tienen que moverse Se encuentran bastante bien Y luego tienen La calidad El talento Como para ser Determinantes Australia De nuevo Mostró Grandes carencias Y desde mi punto de vista Es La gran ausencia En los En los cuartos de final Las dos primeras De cada grupo Habríamos podido Determinar Que iban a ser esas Antes de empezar Los juegos Olímpicos Canadá Ahora hablaremos De Canadá Ha hecho una hazaña Y habría sido Primera de grupo Pero con esos Con esa reducción De puntos Pasa como Segunda Y teníamos duda Porque Zambia Y Nueva Zelanda Se van con Se van con Cero puntos Algo que también Era previsible De si Australia O Brasil Iban a sumar Algunas Cuatro puntos Iban a rescatar Puntos De De jugar Contra las dos primeras O iban a pasar Como Mejor tercera Por golaveraje Con tres puntos Tras ganar A Nigeria En el caso de Brasil Zambia En el caso de Australia Lo esperable Hubiese sido Que Australia Hubiese goleado A Zambia Y le metió seis goles Pero claro Cuando a nivel defensivo Está siendo tan pobre Encajando Fácilmente A balón parado En todos los partidos Pues pasa que se quedan Fuera De los cuartos De final Y en el Otro grupo El grupo A Pero que fue el último En disputarse Por un lado Francia Que también es También es Primera de grupo A punto de liarla Contra Nueva Zelanda A punto es un decir Porque realmente Dominaron Tuvieron un montón De Un montón de ocasiones Jugaron relativamente bien Catoto Volvió a marcar Volvió a hacer dobletes La pichiche actualmente De estos Juegos Olímpicos Pero es que solo ganaron Solo ganaron Dos a uno Se adelantaron Por mediación De Catoto Hubo varios remates Al palo Y en la única acción En la que Nueva Zelanda Iba a decir Remata Pero es que diría Que incluso pasa De medio campo Es un remate Desde lejísimos Que Para el Impero Mañán No mide bien Se lo come Realmente Es un remate Que la portera Por muy ajustado Que vaya Desde lo lejos Que va Tiene que ser capaz De pararlo Y al descanso Estaban uno a uno No hizo nada En la segunda parte Nueva Zelanda Francia llegó Llegó muchísimo Tuvo muchas ocasiones Muchísimos remates Varios fallos De jugadoras Que tienen que Tienen que marcar Pero al final Es solo un Dos a uno Que Si a Colombia Le llega Le llega a dar Por ganar A Canadá Poniendo otro Contexto de partido Que no se dio ¿No? Pero que Colombia marca En alguna de las acciones Que tuvo Y Canadá Se tiene que Exponer Para buscar Esa Esa remontada Y acaba ganando Colombia Por dos a cero Es que incluso El uno a cero ¿No? Pues hubiese pasado Colombia como primera De grupo No se da No se da el caso Porque Canadá Completa la hazaña Completa Estar con Menos tres Puntos Y acabar Clasificándose Es decir Que les hayan quitado Seis puntos Y se hayan clasificado Primero A la FIFA Y al COI Intuyo que no les debe Sentar bien Porque al final Era una sanción De Bueno No afectamos Totalmente Al grupo Nos echamos Pero a efectos Estáis fuera Pues toma Victoria ante Francia Y victoria ante Colombia Un partido que para mi Estuvo bastante Bastante abierto Colombia Ya hablaremos ¿No? De la selección colombiana Pero mi sensación Es el dibujo Del caballo ¿No? El dibujo Un caballo Perfectamente dibujado En la En una parte Y en la otra Horroroso Pues esa es la sensación Que me da Colombia Me da la sensación De que De que arriba Te pueden fulminar Y eso Que no estaba Mayra España Va a sufrir Yo creo Con Mayra Pero que atrás Hay una sensación De ser un equipo Muy débil Tanto en portería Como en eje De la defensa Que a la hora De despejar balones A la hora De ganar duelos No está bien No está bien Colombia Por arriba No está defendiendo No está defendiendo bien Pero bueno La selección La selección sudamericana Tuvo sus opciones De ponerse por delante En el En el marcador Insisto Creo que la baja de Mayra Se notó A la hora de romper Al espacio Cuando Canadá Tuvo que empezar A dejar A dejar huecos Pero de nuevo Defensivamente Vuelve a ser Vanessa Gilles Igual que en el partido Contra Francia La que Con autoridad Se impone Marca el 1-0 Y logra que La selección canadiense Pase A la siguiente Ronda También Este clasificada Para los cuartos de final De los Juegos Olímpicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Recuerdo que dejéis Vuestro like Os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis todavía más contenido Me sigáis en Twitter En Twitch En Instagram MarcosFood En todas las redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!